Música Vuelve Semperle Gaspar Vega No importó nada Metió la cabeza Pues sí ¡Sapre! Maldies ¿Qué sucede el costado? Viene en el raspe para que le pegue La media vuelta a Vega Ganche la pide a Leone La reclama En el área Molina Remate al arco ¡Oh! Cerca del caño derecho Ha llegado Semperle ¡Suscríbete! 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 Gana bien Gaspar ¡Viene Vega! ¡Ataca Templeay ahora! ¡Activar a Mosero! a los 4 minutos, marcó el gol Chombre de unión, de San Lorenzo Tenía un jugador 21 hoy, ¿no? Sí Lo hizo muy bien Vega Rodríguez, Cañones, el futuro para el chino Este es Bustos Siempre lees la pelota Vega de primera, muy bien Termina perdiendo el 4 Bueno, la marca de Toledo, hacia adentro Vega, Callejo Bien tocando ahora, Pistinari Limpia Vega, buen balón Apertura Perdoname, Robert, se viene Méndez Méndez que engancha, nada, ¿eh? No, 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 no hubo falta Y otro cañito más, hubo ahí, ¿eh? Otro cañito de Vega Por eso le queda López Tocó Lucas Para que vaya avanzando ahora González Abrió para Medie Tiene un centro por lo bajo ¡Oh! Y gol lo justo Aquí termina sacando La pelota es verga Está mejor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.